Pues inicia un programa local que tiene como finalidad a mantener a las escuelas locales seguras. Es parte del Departamento del Sheriff del Condado de Béjar, hoy dio a conocer el plan del programa y el entrenamiento llamado I Love You Guys. Melisa Barraza nos explica. El propósito de este entrenamiento es preparar a oficiales locales y escolares a que utilicen el mismo protocolo en caso de un tiroteo en una escuela. El Departamento del Sheriff del Condado de Béjar presentó este entrenamiento, el cual es reconocido nacionalmente y es fundado por unos padres que perdieron a su hija, quien fue detenida como rehén en una escuela de Colorado en el año 2006. Esto se trata de cómo responder a una escuela en la chance que algo pase en la escuela, como un tiroteo. Ya vamos a saber cómo juntarnos con varias agencias y cómo responder a las escuelas. Serán dos días de entrenamiento que estarán dedicados para los agentes del Departamento del Sheriff y policía escolar de varios distritos del Condado de Béjar y condados aledaños. Esta primera junta de preparación consistirá en entrenar a 100 oficiales y de ahí se planea continuar con los administradores de escuelas, la facultad y hasta para padres de familias y estudiantes quienes deseen obtener este entrenamiento. Esa es la parte que es importante, que podamos responder de manera integrada para salvar vidas. Recuerda que en el caso de un tirador, ¿no?, estamos peleando dos cosas, el asaltante y tiempo, porque si no respondemos a tiempo se nos desangran los niños. Esta forma de entrenamiento adicional se presenta luego de los recientes tiroteos que se han registrado en las escuelas en los cuales varias personas han muerto. Este entrenamiento es otro recurso y podemos juntarnos con nuestras agencias locales del municipio y el condado, porque todos tienen planes de acción diferentes y el objetivo es asegurarnos de que todos tengamos el mismo protocolo. Varios negocios locales hicieron una donación para que se llevara a cabo este primer entrenamiento ofrecido a oficiales, el cual tomará lugar el 2 y 3 de mayo en la preparatoria Wagner al este de la ciudad. Se espera continuar presentando este entrenamiento para que más personas lo conozcan y en caso de una emergencia todos actúen de igual manera para una mejor y rápida respuesta. Melisa Barraza, Noticias Univisión.